¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal! Hoy les traemos una nueva entrega de XCOM, NMI Okunow. Continuamos la historia donde la habíamos dejado. Estamos al frente de XCOM y tenemos que defender a la Tierra de una malvada invasión extraterrestre. Bueno, tenemos pendiente el interrogar al comandante sectoide y vamos a dejar pasar el tiempo. Ya lo tenemos interrogado al cabeza de misto. Bueno, y al tener interrogado a este sujeto ya podemos construir los laboratorios SAI. Con esto vamos a hacer auténticas virguerías, porque nuestros soldados podrán utilizar el poder de la mente. ¡Oh! Aquí están. Bueno, y ahora vamos a investigar el nuevo caza, los Firestorm, que son los que nos ayudarán a derrotar las naves más gordas. Porque cada vez, a medida que vaya avanzando la historia, las naves alienígenas cada vez van a ser más y más fuertes. Y los Interceptor que tenemos ahora podrían hacer bien poco con ellos. Le agradezco sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Nada volverá a ser igual. El trabajo que hemos hecho, adaptar la tecnología de una fuerza hostil, ha permitido avanzar por varias generaciones el progreso científico de la humanidad. Estas armas, estos abusos de la ciencia, aún tenemos la oportunidad de usarlos para un bien superior. Hemos pagado un alto precio, pero nuestros esfuerzos no habrán sido en vano. Aquí vamos a excavar. Y aquí haremos los laboratorios SAI. Y aquí también. Y aquí. Bueno, ah, bueno, lo podemos hacer aquí, aquí lo podemos hacer. Ah, pero ahora nos falta pasta, creo. Nos falta, hay que llegar a los 200 lebros. Bueno, pues vendemos un poquito de lo que tenemos aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Ya está. Aquí vamos a hacer los laboratorios SAI. Ah, entonces lo que nos falta es la potencia. Bueno, pues entonces aquí haremos un generador de energía. Antes de seguir, vamos también a mejorar... Decía que ahora podemos aprovechar este descansigarrillo para cambiarle los misiles avalancha, que son una mierda, por los cañones láser, que diría el doctor maligno, que son mucho mejores. Y tú, igual. Y sigamos dejando pasar el tiempo. Comandante, estamos detectando un nuevo contacto, mucho más grande que ninguno de los que hemos encontrado anteriormente. Recomiendo enviar a nuestros cazas mejor equipados si pretendemos encarar a esa nave. Uy, uy, es que aquí pone tamaño grande. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Menos más que le hemos mejorado el armamento. ¡Oh! Cerca del objetivo. ¡Ay! ¡Nos están destrozando! Ya le iba a dar a cancelar. Cuando esto llega rojo del todo, el avión se jode. Entonces lo suyo es retirar al avión, cuando le quede poquito de energía, nuestro interceptor le habrá hecho daño, llamamos a otro totalmente nuevo y ya el nuevo remata al trabajo, porque el ovni está dañado con el duelo del primer interceptor. Le iba a dar a cancelar, pero bueno, no ha hecho falta, porque se lo ha cargado ya. Bueno, por ahora ignorar. Y vamos a hacer cositas. Vamos a ver nuestros soldados. Vamos a ir a este señor. Le quitamos... su fusil. Le quitamos el scope. Y vamos a llamar a este otro, que me gusta más. Bueno, primero hay que quitar a este hombre. Y vamos a meter a Klaus Comenberg. Y le ponemos un scope para que mejore su puntería. Y ya está, hay que ver que estén todos bien equipados. Dos con lantarcos por si hay que aturdir algún alienígena. El mejor médico que tenemos con su botiquín. Y otros señores con botiquín, por si acaso, el médico hay que reanimarlo, porque si el médico es el único que tiene botiquín y se muere, se acabó. Se jodió la cosa. Vamos allá. Prepárense para el despliegue. Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada. Si hay civiles en la zona, espero que mantengan las distancias. Al habla Big Sky. Estamos justo al norte del lugar del accidente. Strike 1 está en posición para actuar. Alto y claro Big Sky. Vigilaremos esos datos desde aquí. Strike 1 está autorizado para asaltar la nave alienígena. Cojones, es grande, ¿eh? Es grande la nave esta. ¿Podría ser esta la nave responsable de los ataques que ocurrirían durante las abducciones? ¡Me cago! A ver si le da, a ver si le da, a ver si le da. Ajustando vistas. ¡Joder! Me cago en todo. Bueno, vamos a utilizar el misil, pero en vez del triturador, el normal. A ver, aquí le vamos a dar a 3, así que ¡Fuego! ¡Qué hostia! Bueno, entonces ya van quedando menos. Vamos a correr y disparar. Disparo doble por si se falla el primero. Ha caído. Vale. ¡Ah! A ver si hay suerte y le das Bien, le da Baja confirmada Bueno, vamos a ir recargando Recarga Recarga Bueno, métete por aquí Están intentando flanquearnos Y tú quédate de guardia Por si acaso ve algo Vigilados blancos, ¡se mueven! ¡Oh! Bueno, quédate de guardia tú Y tú también de guardia O disparo, ¿no? Voy a disparar Y tú de guardia De guardia ¿A dónde vas tú, gañán? Ha salido despedido Madre mía Bueno, vamos a ver En marcha Oh, sí Es hora de matar Cargada y lista A recargar Y tú igual Bueno, no, quédate de guardia No creo que venga nadie Pero bueno, que alguien se quede de guardia Por si acaso Tienen una especie de depósitos Por repugnante que sea la idea Lo más probable es que sea así Como mantienen con vida Sus últimos sujetos de pruebas Vamos a ver Empieza la fiesta Es hora de matar No, 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 no Bueno, tú quédate aquí No, no, no No, 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 no No, 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 no Madre mía Madre mía, ¿con qué nos vamos a encontrar aquí? Los bichos están aquí Los bichos están aquí ¿Quién hace ese ruido? Vamos a abrir la puerta Antes de entrar a lo loco No me fío nada No me fío nada No me fío nada Bueno, entremos Bueno, entremos Hostiles Me cago Me cago Me cago Uf ¡Fullado! ¡Fullado! ¡Muy bien! ¡Pum! Te veo en el infierno ¡Muy bien! ¡Joder! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! Bueno... Tú vas a curar a este... ¡Enseguida volverás a la acción! A ver si esta vez la da... La ha dado pero no la ha matado... Se acabó... Otra que nos apuntamos... ¡Jejejeje! Diría que no había visto nunca una operación tan bien hecha. ¡Excelente comandante! Artificiero... O... Caos... Hmm... O un cohete más o... Que haga más daño... Hmm... Bueno... Puede disparar dos cohetes... Vamos a darle a Caos... Reanimar... Triturador... O... Contención... Hmm... Triturador... Y tú... Terreno estupendo... ¡Y ya está! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Bueno... A ver... Sigamos Vamos a ver Lo primero, hay que lanzarlo aquí en el Reino Unido Que están ya listos de papeles Están con el pánico hasta arriba Les sale por la oreja Si ponemos un satélite, el pánico baja Hay que colocar caza en Europa Para que defiendan el satélite Un ovni puede derribar el satélite Y aquí, Argentina Porque también tienen el pánico El último contacto ha resultado ser un fiasco Probablemente otro piloto borracho Que se quedó durmiendo Bueno Vale, Europa y Sudamérica Vamos a comprar los cazas Uno por aquí Y otro por aquí Excavación completa Cobertura de satélite Y aquí tenemos los Firestorm Bueno Y ya vamos a investigar El cañón Pen Bueno, no La comunicación de Hiperonda Últimamente estamos descubriendo Muchas novedades importantes Aunque el comandante sectoide Es un sujeto interesante Debo admitir que Este dispositivo también Me ha llamado la atención Bueno, a ver Ingeniería Vamos a construir ya Los laboratorios SAI Aquí una transmisión Bueno, vamos a construir otra Aquí para que genere más energía Y luego construiremos aquí Una transmisión de satélites Quedas La crisis Seguir Cuidado Cuidado La crisis Ordenes de una autoridad superior Esto a veces me recuerda a lo del Eternauta Quiero decir que te encuentras Bichos que a su vez están Contrados por otros bichos más fuertes Pero es que a su vez hay otro aliens O un alien que controla todo Y que además está como digamos Modificando genéticamente o de alguna manera A las subespecies Que están digamos asumando Como el Eternauta Un gran cómic de Solano y Osterhell Lo recomiendo siempre Bueno y ahora vamos a investigar El Cañón Pen Y aquí vamos a dejar el episodio Ya saben que si Les ha gustado el vídeo Si con él han aprendido Se han reído Han pasado el rato Han aprendido algo Aprender en este canal Por Dios no vuelvas a insultar más A tus futuros posibles suscriptores Le das al vídeo Me gusta También si creen que quieren apoyar este canal Para que se sigan haciendo vídeos De esta calaña Pues se pueden suscribir Que es gratis Y así de paso Me ayudan un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Luca Picador C Take care Voz Po Lo 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 Lo